¿Cuánto territorio ha perdido Chile en estos 200 años? No, no exactamente la cantidad no. 300 kilómetros. No nos metamos en esas cosas, amor. Pero sé que hemos perdido harto territorio. No, no sé, no tengo ni idea cuánto territorio ha perdido Chile. De la Patagonia. Bueno, la laguna del desierto. La zona norte. Y con Argentina especialmente. Así era Chile. Y así es ahora. Perdido mucho territorio, le estamos regalando mucho espacio a los peruanos. ¿Se imaginaba que Chile era así? No. No exactamente, no me dedico realmente a eso. Límite en el sur, en el norte con Perú hace poco el triángulo ese. Más de la mitad del país, bueno, ya ahora nos quedamos flaquitos. Antes era como toda la Patagonia argentina y tal. Ha perdido cualquier terreno, mire los peruanos. Ahora los bolivianos quieren pescar parte del norte. Los argentinos con la Patagonia. Me parece mal porque obviamente perdimos territorio, pero en su momento de repente no fueron malas decisiones. Que ahora lo estemos lamentando es distinto.